Alisson González buscaba hacerla individual, sin embargo mejor ahí la capitana, pero el rechazo de Encelica intenta una y otra vez, el rebote le queda aquí a Joana. Aplitud por derecha, atención con esta Alejandra Franco, tiene tiempo y espacio. Aquí viene el centro, va luego adentro, quien remata, quien conecta, quien la mete, quien la saca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el primero! Llegó la cápsula, la felicidad y es el Atlas, y que suena la tuba y la banda de viento, que comience la fiesta, llegó el invitado. Ahí sonando la tuba del gol, señores, vaya manera, vaya manera, y la garganta del Perú Sin Navarro reventándose, pero cantando el primero. Efectivamente. Efectivamente.